Vámonos con más música, cantando mi pueblo esta noche en vivo La gente hermosa de los humos, mujeres de Texapua Y toda la raza de acuayo, canto can Arriba del violicito, arriba del violicito ¡Sabor! La Fuego de Fuerza, HG ¡Vámonos con más! ¡Vámonos con más! ¡Ferricura! ¡Ferricura! ¡Eh! Saludos para Aníbal Alonso López Bien tan gracia nos acompaña Los amigos señores de la Huasteca y de la región ¡Bienvenido! ¡Vámonos con más! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Vámonos con más! ¡Bailando esta noche! Para la gente hermosa de Chicontepec ¡Ferricura! ¡Saludos! ¡Eh! Para los amigos de Coahuilco Que esta noche se ha dejado un medio de baile ¡Pantorado Comarito! ¡Vámonos con más! ¡Vámonos con más! ¡Ferricura! ¡Vámonos con más! ¡Los del sabor alegre! ¡La Fuerza! ¡HG! ¡Vámonos! ¡Por todo! ¡Ahí está! ¡Ahí está el saborcito! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Alevo Calimba! Señoras y señores Y les presentamos el estilo y el sabor La ricura y la sabrosura ¡Hoy nomás! ¡Esta noche! A los amigos que están llegando aquí viernes en Guadalajara, Jalisco ¡Bienvenidos bailando y gozando esta noche! ¡Dice muchachos! ¡Eh! 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 ¡El estilo y el sabor! ¡Seguro, seguro! Se llama la familia Pérez, se crece llama Ramón Que nos acompaña desde Monterreno ¡Volvamos, compadre! ¡Upa! Veamos la gente hermosa de Juan Máctil ¡Saludos, cordiales! ¡Venga, compadre! ¡Venga! La chica moviendo la cadera y la cintura ¡Cadera! ¡Cintura! ¡Cadera! ¡Cintura! ¡Eso, eso, eso! ¡Bailando Sonache! ¡Bailando Sonache! ¡Va, no más compadre! ¡Va, no más! ¡Va, no más! ¡Va, no más! ¡Meóvelos! ¡Meóvelos! ¡La fuerza H.G. La gente hermosa de Zapote arriba, Zapote abajo, saludos cordiales La gente hermosa de Cochizcuatitla, Oaxutla, hui no va, hui no va Remame comparen La raza del Estado de México esta noche, bienvenidos El Ávimo Sango Ay, 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 ay Los aplausos de raza Esta noche gracias, los aplausos del público, a toda mi gente que ya está bailando Gracias, bienvenidos Aquí está la música de los muchachos Los del sabor alegre para toda la gente que ya está bailando, que está gozando Tengo saluditos aquí rápidamente para el buen amigo Santiago Trejo De Platón Sánchez, ahí los muchachos del grupo Catania Boys Les mandamos el saludo especial Comparen, saluditos a la banda Claro, sí, seguimos impiando, tenemos saluditos Saluditos de la raza, saludos para Mónica Reyes Salud para Nayeli Montoya y su hija Melanie de Azcaco Salud para Perla Yarit, saludos reales de esta noche Vamos a seguirle la música, vamos a miento, pero siga bailando Para ir los temas bonitos de producciones AGM Récord esta noche ¿Qué tenemos, Bri? Después, seguimos complaciendo los temas grandes El decirle el sabor de los del sabor alegre La fuerza, HGC, señores, complaciendo, Calimba Vamos a tomar de la música en esta noche, mi gente Pero antes, mandando saludos a la gente de Radio Ritmo Para José Arguelles Salud para la página informática Entérate de la Huasteca con Israel Juan Hernández